Telecentro Perlavisión convoca a todas aquellas personas naturales interesadas en presentar proyectos para la televisión. En cualquier género o temática, siempre que cumpla con los requisitos siguientes. Título del proyecto, género, tema o asunto, duración del programa, objetivo, argumento y vida útil del programa. El plazo de admisión vence el 11 de febrero y a partir del 18 usted podrá conocer los resultados. El plazo de admisión vence el 11 de febrero y a partir del 18 usted podrá conocerlos.